Ayer, Atlético Nacional regresó de vacaciones con varias novedades, entre ellas la presencia de tres refuerzos. El equipo verde sigue haciendo gestiones para vincular un delantero. La próxima semana, Atlético Nacional va a partir a Centroamérica, donde va a tener algunos partidos para prepararse para esta temporada. Luis Enrique Martínez, Sherman Cárdenas y Diego Arias son las caras que se han sumado a la familia verde. Según el cuerpo técnico, en Nacional están analizando la llegada de dos o tres jugadores más. La prioridad en este momento es un jugador que juegue 7-9, o sea, puntero de derecho y ojalá que tenga características también para jugar de 9. En la lista para ocupar ese puesto se encuentra Luis Carlos Ruiz, jugador del Junior de Barranquilla. Por otro lado, Magneli Torres todavía no define su situación con el club. El volante estaría atentado por equipos del exterior. Que hay oportunidades y opciones importantes en la vida, lo cual hay que pensarla, canalizarla. Así que creo que un conjunto con el presidente, con el director deportivo, estamos analizando ese tema y ya miraremos tomar la mejor decisión para ambas partes. Entre el 14 y el 21 de enero, Atlético Nacional realizará una gira por Costa Rica, donde enfrentará a tres equipos centroamericanos. El conjunto verde está en busca de un juego amistoso en Medellín para presentar al equipo versión 2013.